El doctor Diego Ismael Leiva Cervantes es residente de pediatría del IMSS allá en Ciudad Obregón y este fin de semana hay un video que se volvió viral, que se vio miles y miles de veces a través de internet, a través de diferentes plataformas y de redes sociales y que fue sin lugar a dudas un momento muy sensible y un momento muy emotivo para todos los que tuvimos la oportunidad de verlo. Agradecemos mucho al doctor Diego Ismael Leiva Cervantes que nos tome la llamada. Muy buenos días. Buenos días. Doctor, cuéntenos cómo ocurrió esto. Lo vimos cantarle a un niño que está ahí internado en un hospital. Bueno, empecemos. ¿Qué es lo que tiene el niño? No puedo. Al respecto de los padecimientos del niño, no puedo hablar. No me corresponde, la verdad. Está bien. Solo pudiera decir que es un niño muy hermoso y ya está ahí. ¿Cuántos años tiene en la medicina? En la medicina, pues estoy haciendo el segundo año de residencia de pediatría. Sí. Pues de escuela me aventé cinco, uno de internado seis, uno de servicio siete y llevo año y medio más de especialidad, ocho y medio. Ocho y medio ya en la medicina. ¿Y falta cuánto más de seguir ahí? ¿De residente? Desde residente me quedé año y medio más todavía y no sé si más adelante hay alguna subespecialidad todavía. ¿Qué encuentra en la medicina? ¿Por qué decidió, doctor, dedicarse a la medicina? Pues mire, es algo que probablemente ahorita todavía no me termine de explicar, pero dice mi mamá que cuando yo estaba en el kinder y decía que iba a ser doctor. Sí. Es algo que ya lo traía dentro de mí, no es algo que se usó de un día para otro. Pero siguió en la primaria y en la secundaria y en la preparatoria ese gusto. Primaria, secundaria, pues ya tenía más uso de razón y es como que sí, sí, voy a ser médico, voy a ser médico y así seguí hasta, pues ya hasta ahorita. ¿Y en qué momento? Voy a, voy a, antes de seguir a la siguiente pregunta, para quienes no vieron este video, necesito ubicar bien la información. Le canta una canción a un niño que está enfermito ahí en la cama y el niño pues no, no está, digamos, consciente, no sé si se vale decirlo así. Sí, está consciente. ¿Está consciente? Él habla. ¿Él habla? Sí. Ah, entonces le escuchó. Le debió haber... Él pidió la canción. Él pidió, ah, entonces usted ya nos tiene más claro. Él pidió que le cantara la canción, recuérdame, que se hizo muy conocida esta canción en la película Coco, que canta Carlos Rivera. Sí, así es. Y el doctor canta y canta muy bien. Desde, bueno, desde niño descubrió que quería ser doctor y desde cuándo descubrió que cantaba. También desde niño. ¿También desde niño? Pero hasta la universidad, fue cuando ya empecé a cantar en público. Pero a pesar de tener ese talento para el canto, su vocación fue la medicina. Así es. La medicina es como mi pasión, pero la música es un hobby, el cual me ayuda a liberar mucho estrés. Y entonces va por los... ¿acostumbra a cantar? ¿Aparte qué, perdón? ¿Aparte? Y aparte le digo, acostumbra, como dice, cantar en todo el hospital. Ah, es lo que iba a preguntar. ¿Va cantando por todo el hospital? Sí. O sea, ¿le canta a todos los niños? Así es. Entonces es parte como una terapia. La música es extraordinaria para poder ayudarnos en muchas cosas. Y en verdad que nos llama la atención que sea, pues yo creo que todo un personaje ahí en el IMSS, en el hospital del IMSS. Porque yo no sé si haya otro médico o no, al menos yo no sabía de algún médico que le cante a sus pacientes. Pues hasta ahorita no lo he escuchado, solo recuerdo esa película del Dr. Patch Adams. Ah, bueno, ahí en este caso también me recordó la película. ¿La vio la película a qué edad, doctor, esa película de Patch Adams? También que los policías, los médicos de la risa, que son también algunos. Así es. Está el primer año de universidad cuando la vi. ¿Y le marcó esa película? Sí, bastante. ¿Como para decir qué? Pensar qué. Pues que esa es parte esencial del apoyo de un paciente. O sea, no puedes curar nada más una herida, arreglar un órgano que está enfermo, sino que también tienes que curar la otra parte del estado emocional de un paciente. Este niño, ¿cómo se da este momento para que le cante? ¿Ya le había cantado antes o era la primera vez? A él era la primera vez. ¿Qué dijo él? Bueno, se festejó a todos los niños el día de la independencia. Sí. Hicó un convivio a una fiesta. Ajá. Y pues él pues no puede asistir pues a la fiesta. Sí, porque estaba en camita, está en cama. Por sus condiciones. Sí. Y entonces me hablaron que quería que le cantara ahí a la camita. Ajá. Y ya, voy a cantarle a su camita y me pidió las canciones de Coco. ¿Y cuántas canciones le cantó? Le canté tres canciones. Tres canciones. ¿Y quién le grabó quién fue? No sé, es que no me di cuenta exactamente. Pero ese material llegó a manos también del encargado del IMSS a nivel nacional y subió el video en su cuenta de Twitter. Sí, de hecho él lo compartió. Sí, él lo compartió y ya los portales de internet pues también empezaron a dar pues revuelo a esto que ocurrió ahí porque llamó poderosamente la atención este momento en el que médico y paciente y no un paciente cualquiera, porque estamos hablando de un niño, están en sintonía con la música. Así es. Así es. No es, no es, no buscaba el doctor ser famoso pues, sino el momento era algo íntimo en ese momento. Así es, era algo íntimo, era alegrarle ese momento a ellos. ¿Y trabaja usted en qué horarios, qué días descansa, cómo es su vida en el hospital? Pues mire, la vida de los residentes es sumamente pesada. Ya sea. No tienen horario. Sí. Trabajamos, hacemos guardias cada cuatro días, las guardias son estar todo el día, tarde, noche. Veinticuatro horas. Y te incorporas al siguiente día tus labores normales, tú sales hasta en la tarde. Y cómo tiene, cómo tiene voz si casi no duerme, luego dicen los cantantes que necesitan dormir para poder cantar bien, que necesitan descansar las, las cuerdas, las cuerdas vocales. Y yo no sé, ese día que le cantó al niño, ¿cuántas horas tenía sin dormir? ¿O cuántos días tenía ahí? Pues había, sí, había dormido en casa. Dormí mis seis, siete horas en casa. ¿Ese día? Sí. Y, pero todos los días canta, oye, en este momento, ¿dónde está? Ahorita estoy en mi casa cuidando a mi hija. ¿Y cuántos hijos tiene? Tengo una niña. ¿Una niña de qué edad? Un año. De un año, que tiene que de pronto dejarla porque se tiene que ir a cuidar la salud de otros niños. Sí. Sí, es un poco difícil, ¿verdad? Ahora le toca ir a cuidar a varios niños. Ahora le toca ir a cuidar a varios niños. Y, ¿cuáles son los momentos más difíciles que enfrenta en el hospital atendiendo niños? ¿Cómo los enfrenta a esos momentos difíciles? Pues, pues es a veces complicado porque son situaciones diferentes. Son situaciones diferentes. Los niños, o sea, no son como tal enfermedades, sino son pacientes. Pues cada uno las manifiesta de diferente forma. Sí. Les afecta de diferente forma incluso. Entonces, es un poco difícil poder establecer algo estándar de decir, ah, es que esto pasa y así pues. Si son niños, tenía otro paciente, recuerdo mucho, hace poco, se llama, bueno, no puedo decir nombre, ¿no? Sí, sí. Pero si me escuchaba, a ver, su familiar, le encantaba que le cantara la vaca Lola, decía. Ajá. La vaca Lola y Estrellita, decía. Ah, pues hasta tiene un repertorio entonces muy amplio. Bueno, el nomás de escuchar esas canciones, él se emocionaba y agitaba sus manitas. Usted es de los médicos entonces que confían en que el amor, el abrazo, el cariño, la alegría contribuye a la cura de la enfermedad. Sí, es que eso ya está establecido. O sea, un niño que está emocionalmente estable, que está alegre, su sistema inmunológico sirve de mayor protección para el cuerpo, pues. Y un niño que está deprimido fácilmente es susceptible a que progrese más rápido la enfermedad. Aparte de cantar, ¿toca algún instrumento? La verdad, no. Bueno, ¿qué mayor instrumento que ya tiene ahí incluido en el cuerpo? Que es la voz. La voz. Doctor, ¿va a seguir cantando entonces? Toda mi vida y ya que termine mi carrera, quiero tomar clases de canto. Excelente. Pues nos va a dar mucho gusto poder seguir contando su historia, saber que sigue existiendo esta oportunidad para los niños que están en un cuarto frío de hospital, en un área en la que no quisiéramos ver a nadie enfermo y mucho menos a los niños. Nos va a dar mucho gusto seguir enterándonos de que sigue con esta noble labor. Primero, la carrera tan bella, tan noble la del médico y aparte usted llevándoles esta alegría a los niños. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Diego Ismael Leiva Cervantes, residente de Pediatría del IMSS de Ciudad Obregón. Si usted quiere ver el video, búsquelo ahí en internet o en sus redes sociales. Nada más con que ponga que doctor canta niño in Ciudad Obregón, como lo quiera poner, y le va a aparecer. O el doctor Diego Ismael Leiva Cervantes y verá, tendrá la oportunidad de ver este video y de escucharlo. Muchísimas gracias, ya sé que me colgué en el tiempo, pero yo estaba platicando muy a gusto con el doctor. Gracias, buen día. Creo que todavía está en la línea, ¿verdad? Que tenga buen día, doctor. Que tenga buen día. Gracias.